Solo un minuto, dame, pido, dame... Recargado el remedio para las penas, la dirección, el dinero y el envío. Aquí vamos, es así. Créeme que entiendo tu molestia, David, mucho más de lo que tú te imaginas. Pero no puedes negarlo, hay pruebas. Alteraste las calificaciones, David, eso es un fraude, eso amerita más que de sobra tu expulsión. Sí. Sí. Fui yo quien alteró las notas. Y créame que lo hice con muchísimo gusto, porque con eso pagué la hipoteca de mi casa. ¿Quieres saber quiénes fueron las personas que me pagaron por hacer el trabajo sucio? El señor Matías Quintana. La señorita Juliana Pardo. Juan Alarcón. Miguel Zavala. ¿Quiere que siga con la lista de los hijos de la Honorable Junta de Padres de Familia? No, es suficiente. Ahora dímete una cosa, ¿alguno de ellos está en capacidad o en deseo de admitirlo? Perdóname, pero ¿es usted estúpido? ¿Te das cuenta, David? ¡Claro que me doy cuenta! Como también me doy cuenta que esta información a usted no le sirve absolutamente para nada. ¡Claro! No le conviene meterse en problemas con las personas que dirigen este país. Con las mismas que hacen posible que le llegue su cheque cada mes. ¿Dónde está la dignidad? ¿Cuál dignidad? Permiso. Y mi hija Lolita es una modelo profesional. Y mi hijo, mi hijo es un genio de los computadores. Ah, qué bueno, señor. Entonces tiene mucho de qué alegrarse. Por supuesto, salud. Tome, tómese un traguito, vamos a brindar. Ah, no, muchas gracias. Yo no puedo tomar mientras manejo. Eso es un delito gravísimo. Ay, pero qué, yo también tuve Tarsi. ¿Y qué, me he tomado un traguito? ¿O qué, porque soy pobre no me lo acepto o qué? Señor, le voy a pedir que se calme. No, pues no me va a calmar, ¿ah? ¿Por qué me va a andar calmando? A ver, diga. Tranquilícese, por favor, señor. Vea, señor, yo a usted no lo puedo llevar así. ¿Sabe qué? Déjeme por acá, señor. Ahí, sí. ¿Qué tal? No, pues, él no... ¿No saca a uno por ser buena gente? Sí, sí, señor. Ay, no, cuidado, se tomaba un trago. Era solo un trago. Yo también estoy trabajando. El paquete. ¡El paquete! ¡El paquete! ¡El paquete! ¡Venga, blanca! ¡Venga! ¡El paquete! ¡Vale, vale! ¡Sorpresa! Compañeros, vengo a despedirme y a darles las gracias por todo lo que han hecho por mí durante estos años. Créanme que, desafortunadamente, no vamos a poder seguir compartiendo esos agradables momentos. A partir de hoy estoy expulsado de este colegio. Gracias. Un momento, David. A ti no te pueden expulsar del colegio sin nuestro consentimiento. No seas ingenuo, Esteban. Podemos hablar con Chomi a ver qué puede hacer. ¿Y qué le vas a decir, Juliana? ¿Que ustedes me pagaron a mí para cambiar las notas? ¿No me hagas reír? David, nosotros no tuvimos nada que ver con tu expulsión. Así que mejor cuidado con lo que estás diciendo. Pero no estoy diciendo la verdad, Matías. Entonces, te doy un consejo. Guarda silencio y aprende que los reyes sacrifican a sus peones. Y adivina quién es un peón aquí. Mira, no sé cómo, ni dónde, ni cuándo. Pero créeme, Matías, que algún día voy a acabar con todos ustedes. Uy, qué peligro. Un psicópata suelto en el colegio. No te preocupes, David. Ya encontraremos la manera de ayudarte. Ay, no. Miremos esto. El nuevo pobre defendiendo al pobre pobre. ¿Cómo llamamos esto? Solidaridad de clase. ¿Por qué no me lo dices en la cara, imbécil? Bueno, ya, ya. No, definitivamente esto es la rebelión de las masas. ¿Cómo José Ortega y Gasset? David no lo enseñó. No, definitivamente la estupidez es contagiosa. ¿Por qué? Siempre lo ha sido. No te preocupes, amor. Un beso. Me parece un atropello y una monstruosidad lo que están haciendo con David. Esa es una decisión de la Junta de Padres de Familia. Sí. Una decisión la más arbitraria e injusta de todas. Te entiendo, Dorotea, perfectamente. Pero yo no puedo sino respaldar decisiones que tengan pruebas. Bien. Si te sirve de prueba, yo estuve hablando con los padres de Patricia Rincón. Y ellos me aseguraron que David ni está, ni ha estado jamás involucrado en las violaciones. Por supuesto, Dorotea, eso lo sé. Pero es que no estamos hablando de eso. David intervino en los sistemas, modificó unas calificaciones, cometió un fraude. Aquí el único y verdadero fraude eres tú. Ay, señora tía, por favor, no te sobreactuas. Es que no me estoy sobreactuando. Es más, ¿por qué no me haces un grandísimo favor y me echas de este colegio? ¿Qué es lo que no me haces un grandísimo favor y me echas de este colegio? ¡Roberto! ¡Roberto, se me tiran los ladrones! Verónica, deja de gritar, por favor. ¿Qué pasó? Nos robaron. ¿De qué hablas? Me iba a poner el collar de diamantes que me regalaste en nuestro aniversario y no está. ¿Desapareció? ¿Estás completamente segura? Estoy completamente segura. Lo tenía en la caja fuerte y ya no está. Pero eso es muy extraño. ¿Y falta algo más? No, no, solamente mi collar. Pero ¿cómo puede sacar algo de la caja fuerte? No entiendo. Es lo que yo me pregunto. Y es muy sospechoso, sobre todo teniendo en cuenta que la única persona que sabía la ubicación de la caja fuerte, aparte de nuestra familia, es ella. Tu empleada de confianza. ¡Suscríbete al exterior! Gracias por ver el video.